Zona de Perreo Intento Colectivo de mentes del perreo Colectivo de mentes del perreo Vamos tras al piso, vamos tras al piso Vamos tras al piso, vamos tras al piso Vamos tras al piso, vamos tras al piso Vamos tras al piso Son de perra y mentencia CD, edición especial Olimpia Porque no estábamos muertos Andábamos de rumbo Música 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 CD, edición especial Olimpia Colectivo de Mentes del Perreo Colectivo de Mentes del Perreo Son de perra y mentencia Son de reggaeton H&M Mando cabones De puro mexicano H&M Música Música